Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos hoy en un nuevo encuentro de nuestro ciclo de conferencias virtuales de Flevoligología del Hospital Italiano. En esta oportunidad finalizando el primer módulo sobre tratamientos endovasculares no térmicos con un invitado muy especial que nos va a hablar sobre esclerosis ecoviada con catéter y tumescencia. Hemos discutido ya previamente tratamientos no térmicos como el Benasil, GLU, tratamiento híbrido GLU-FOAM con la doctora Longy, la doctora Paola Ortiz nos ha disertado sobre tratamiento mecanoquímico. Hemos hablado algo sobre esclerosis con el doctor Richter Maritina y finalmente para finalizar este módulo el doctor Cabessi va a disertar sobre esclerosis ecoviada con catéter y tumescencia, una técnica que él mismo ha descripto y que en los últimos años la hemos usado de forma creciente, sobre todo en los medios de bajos recursos como es Latinoamérica. A todos los que están conectados, bienvenidos de nuevo y espero que sea una linda tarde que compartamos y discutamos sobre nuestra especialidad. Para aquellos que es la primera vez que se conectan, tratamos de hacer de este seminario web lo más interactivo posible, lo que la tecnología nos permite, así que vamos a estar respondiendo preguntas que la audiencia tienen hacia el doctor Cabessi, para eso va a estar el doctor Nanbao Somodero ordenando las preguntas de la audiencia. Les pido que las dejen en el box de preguntas y respuestas que está abajo. También te contamos con la participación de nuestros colegas del hospital italiano, que serán los panelistas del día y hay algunos invitados de la casa que darán sus comentarios como panelistas invitados. Finalmente vamos a estar, como todos los webinars, terminando con la discusión de casos clínicos y en esta oportunidad el doctor Ríos de Córdoba nos ha enviado un caso bastante interesante que entre todos discutiremos a ver de qué manera lo hubiéramos resuelto. Bueno, sin más interrupciones le voy a dar la palabra al doctor Cabessi. De nuevo doctor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, es un honor tenerlo. El doctor Cabessi es past president de la UIP y es además autor de numerosos libros sobre la flebología y la infología, artículos científicos, tratados sobre específicamente más ecodoppler y esclerosis. Es una eminencia en nuestra especialidad, así que es un placer tenerlo. Cuando vamos a valorar la literatura anglosaxona, por ejemplo de Bradbury, en esta experiencia a 1, 6 y 12 meses se ve que, por ejemplo, la oclusión es del 82.5% a un año con la escleroterapia ecoviada con espuma. El mismo grupo, en este artículo sobre el control a 5 o 8 años después de la escleroterapia con espuma, se ve que en general unos 15% de pacientes necesita retratamiento y no se habla aquí con detalle de recanalización, pero esos son los pacientes que fueron retratados. Naturalmente, recanalización puede ser, por ejemplo, del 25-30% a 5 años. Hay muchos estudios donde se compara la espuma esclerosante, por ejemplo, como en este caso, con láser, con radiofrecuencia, con stripping. Y lo que pasa es que a un año o a tres años, en general, la espuma va a sufrecer más en cuanto a recanalización. Probablemente, en cuanto a calidad de vida, son resultados similares. En cuanto a recanalización, naturalmente, la espuma tiene más problemas. Decimos que las otras técnicas, porque sabemos que la esclerosis térmica, el tratamiento térmico, tiene muchos avantajes. Entonces, con Lorenzo Tesari, hemos empezado a pensar a cosas diferentes para mejorar los resultados de la espuma. Una cosa fue, por ejemplo, el utilizo del butterfly, pero no era tanto interesante. La cánula tiene su sentido como el catéter. El catéter fue lo que más ha interesado a nosotros para finalizar mejor los resultados. En este artículo del 2009, hemos aclarado cómo utilizando el catéter, cómo utilizando un gas fisiológico, como la CO2, y cómo utilizando jeringas adecuadas y tumescencia, irrigación, podemos conseguir resultados mejores. Vamos a ver. Por ejemplo, utilizando el CO2, se ve que las burbujas son más pequeñas. Y eso es muy importante cuando se hace la espuma. Con CO2, conseguimos una espuma que lamentablemente es menos estable, pero tiene una duración menor, pero tiene burbujas más pequeñas. También utilizando jeringas adecuadas sería cosa muy importante porque es importante el diámetro de la burbuga. Se ve aquí como la jeringa que casi no tiene silicón como esta, es la mejor para finalizar una espuma con burbujas más pequeñas, menores, como se ve aquí. También utilizando jeringas sin silicón, podemos conseguir una espuma más estable, como en este caso, como se ve claramente, en comparación a jeringas convencionales, donde la espuma es mucho menos estable. Entonces, el catéter, la trumescencia, la irrigación. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cambiar las cosas sobre la espuma esclerosante? Hay muchas razones, por ejemplo, razones de bioquímica, de mecánica, de eficacia, de seguridad, y lo vamos a ver paso por paso. En el mismo tiempo, cuando hemos publicado nuestro artículo sobre el catéter, la trumescencia y la irrigación, ha publicado este artículo donde muestra claramente cómo se puede poner de nuevo el catéter a lo largo de la safena interna, por ejemplo en este caso. Luego se puede hacer la trumescencia que va a reducir el tamaño desde aquí a aquí, y al final se pone la espuma dentro de la vena. Eso es muy elegante y está claramente explicado en este artículo. ¿Qué pasa bajo el punto de vista bioquímico? Lo que pasa es que todo el mundo sabe que cuando la vena es mayor, tiene un tamaño mayor, tiene también una recanalización mayor. Eso es un hecho. También cuando está mucha sangre, tenemos una recanalización mayor. Al final, ¿qué pasa? Es que la sangre es nuestro enemigo, porque la sangre es lo que va a molestar la espuma. Y eso se ve también en unas experiencias como este artículo que hemos publicado en el 2002 y en otros artículos de Coleridge-Smith, de Ken Myers, que desde el principio se aclara que las venas mayores tienen una recanalización mayor. ¿Por qué? Porque probablemente porque la sangre va a molestar la espuma. Este es el artículo de Ken Myers, donde la safena va mejor que las tributarias, que tienen un tamaño menor. ¿Por qué va a pasar esto? Kurosh Parsi, con muchos artículos, lo ha aclarado. ¿Por qué va a pasar que la espuma está neutralizada por las albuminas? Está neutralizada sobre todo por las células de la sangre, glóbulos rojos y blancos. Y lo que ha demostrado en estos artículos, con mucha ciencia decimos, es que básicamente la acción química de la espuma en la safena interna está inversamente proporcionada a la distancia desde el punto de entrada de la aguja. Entonces, cuando utilizamos una aguja, lo que va a pasar es que probablemente tenemos una buena acción química de la espuma en el lugar donde entra la aguja, lo que no es verdad a distancia. Por ejemplo, si ponemos la aguja al medio del muslo, naturalmente al callado llega una espuma menos activa. Eso ya está aclarado por los estudios de Kurosh Parsi. En este estudio de Watkins también se ve claramente como medio mililitro, simplemente medio mililitro de sangre de natura ruina, decimos, un mililitro de 3% de tertarcesil sulfato de sodio. Entonces, simplemente medio mililitro de sangre es un problema para neutralizar lamentablemente la acción química de la espuma. En este artículo que hemos publicado en el 2014 con Lorenzo Tesari, hemos valorado que va a pasar con espuma cuando está en contacto con las proteínas de la sangre. Para hacer las cosas simples, cuando ponemos la espuma en la vena de la pierna, por ejemplo, en ramas tributarias, o safena distal, eso es plerosante, se ve claramente que va a pasar. Pero cuando sacamos sangre desde la vena femoral común y sacamos la proteína, la concentración del 3-3-6-sulfato de sodio es cero, como aquí y como en este paciente también. ¿Qué significa? Que probablemente todo el 3-3-6-sulfato de sodio está pegado con glóbulo rojo y sobre todo con proteínas. Por eso, a la vena femoral común no llega un tétra-6-sulfato de sodio activo, que estaba denaturado, neutralizado por la proteína antes. Lo mismo lo hemos valorado con la electroforesis, para valorar qué pasa en 8 segundos, que es el tiempo que se pone con la electroforesis capilar, electroforesis o agarose gel electroforesis. De nuevo, lo que pasa es que en 8 segundos, la reproducción del gráfico es igual con o sin tétra-6-sulfato de sodio. Entonces, probablemente, en pocos segundos, el tétra-6-sulfato de sodio va a ser pegado, decimos desactivado, por las proteínas de la sangre. Lo que es bueno como seguridad, lo que es malo como eficacia, porque naturalmente vamos a neutralizar la acción química. Esta diapositiva de Kuroch-Parsi nos muestra cómo lo que va a pasar cuando inyectamos tetra-6-sulfato de sodio o polidocanol a concentración que va a subir. Hay una neutralización por el suero fisiológico, por el plasma, por la sangre. La mayoría del problema es la sangre, porque la sangre neutraliza muchísimo la acción química del tetra-6-sulfato de sodio o del polidocanol. Y lo que sabemos, naturalmente, es que necesitamos una concentración ideal dentro de la vena, no dentro de la jeringa. Por eso, todos estos factores, las proteínas, la sangre, la disluición dentro de la vena, son problemas que crean una reducida eficacia final luego de nuestra inyección a través de una aguja en una vena llena de sangre. Ese es el problema que tenemos cuando hacemos la escleroterapia con espuma esclerosante. De nuevo, cuando tenemos una vena muy grande, es un problema, porque está llena de sangre. Y la vena también tiene sus tributarias y perforantes que traen sangre continuamente por la presión venular residua. Y eso, de nuevo, va a molestar el resultado final. ¿Qué hace la tumescencia? Bueno, básicamente, utilizando tumescencia, lo que se hace normalmente en el láser, en radiofrecuencia, lo que hacemos es incrementar, subir la presión transmural, la presión tisular, y eso va a reducir el tamaño de la vena. Y eso, de nuevo, va a reducir el tamaño y el flujo de tributarias y de perforantes. Entonces, la cantidad de sangre dentro de la vena que queremos esclerosar es mucho, mucho menor. Y por eso, cuando tienes menos sangre, tienes menos trombo y tienes más fibrosis, porque la esclerosis siempre va a traer esclerotrombo. En este caso, con tumescencia, es más esclero y menos trombo. Y trombo es recanalización. Esclerosis, fibrosis, no es recanalización. Por eso, la tumescencia probablemente va a conseguir la posibilidad de esclerosar la vena también con una cantidad de espuma menor. Aquí se ve, es una diapositiva elegante del Dr. Urbane, como una vena, normalmente, por ejemplo, de 8 milímetros antes de la tumescencia. Si tú pones la espuma, se va a disluir, se va a contactar la sangre. Luego de la tumescencia, la vena básicamente tiene un tamaño que es el tamaño del catéter. Bueno, puesto que tú, por supuesto, tú vas a poner tu catéter dentro de la vena y vas a hacer la tumescencia. ¿Y qué pasa? Que necesitas mucho, mucho menos espuma para rellenar la misma vena. Y esa es una demostración muy, muy elegante. Había Nick Morrison conmigo, estábamos en Rimini trabajando, y le digo, Nick, hace mucho, mucho tiempo, hablamos del 2008, le digo, Nick, por favor, ¿me enseñas a hacer una buena tumescencia? Bueno, él me dice, por favor, dame una vena muy grande para explicarte cómo se hace. Esa era una vena safena magna muy grande, que es de 24 milímetros con paciente acostado. De pie, eso era 38. Era un aneurisma, es un verdadero Godzilla. Tratar Godzilla no es fácil, necesitamos algo. Y eso me dice, bueno, me dice Nick, lo voy a tratar con tumescencia y luego tú lo tratas con espuma. Esa era la misma vena, de Godzilla a un gatito. Es mucho más fácil tratar este gatito que Godzilla naturalmente con espuma. Entonces, desde el principio se comprende muy rápidamente cómo es necesario utilizar la tumescencia para poner espuma adecuada y no molestar la acción de la espuma. Para valorar qué pasa con tumescencia, hemos hecho este estudio que fue publicado en Wenzel Lymphatics, donde valoramos tres grupos. Un grupo sin tumescencia, otro grupo con tumescencia bajo el control visual, otro grupo tumescencia bajo el control con ultrasonido, que es una manera de hacer la tumescencia más adecuada, decimos, más mirada. Bueno, esa es la tumescencia, por ejemplo, sin guía ecográfica, y esa es la tumescencia con guía ecográfica, esa es la fascia de la safena magna, que es la safena interna, esa es la fascia muscular, ese es el compartimento safeno, y dentro de la vena safena interna está el catéter. ¿Qué va a pasar? Que ponemos la tumescencia exclusivamente dentro del compartimento safena, lo que va a reducir la vena simplemente a una venita de un milímetro, que es el tamaño del catéter. Nada más, porque era una vena es mucho más grande. Bueno, hemos hecho escleroterapia con catéter y tumescencia, con guía ecográfica, sin guía ecográfica con tumescencia y sin tumescencia. Son tres grupos, una comparación. Como resultado clínico, la recurrencia clínica a 14 meses era de cero en caso de tumescencia ecoguiada, 6% de tumescencia sin guía ecográfica y 6% en caso de ausencia de tumescencia. Lo que es mucho, mucho más interesante es lo que pasa bajo el punto de vista del ecocolor top. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que en el grupo con la tumescencia ecoguiada tuvimos una oclusión total del 82% a 14 meses y un reflujo muy bajo y un flujo anterógrado dentro de la vena residual abierta en pocos casos. Tenemos una estatística claramente diferente, un 71% de oclusión completa y mucho reflujo y poco flujo anterógrado cuando utilizamos la tumescencia bajo la guía visual o no utilizamos tumescencia. Entonces, la análisis estatística ha mostrado que utilizando tumescencia ecoguiada tuvimos resultados mejores que los otros grupos. Y, cosa interesante, cuando la vena safena permanece abierta, recanalizada, decimos, tiene un tamaño muy pequeño, 0.9 milímetros, menor de un milímetro. Esa vena que tiene una recanalización luego del catéter con espuma y tumescencia es una venita que va a ser recanalizada en el, en este caso era en el 18% de los casos, pero en muchos casos tenía recanalización con flujo anterógrado que básicamente es una vena normal, flujo anterógrado. Entonces, la tumescencia va a funcionar. ¿Por qué utilizamos irrigación también juntos con la tumescencia? Bueno, básicamente porque la sangre, no obstante la tumescencia, va a rellenar un poco siempre la vena safena. Con la irrigación de suero fisiológico podemos claramente poner el suero para limpiar la vena continuamente durante la tumescencia y sobre todo antes de poner la espuma al final de la tumescencia. ¿Por qué? Con la irrigación de suero fisiológico limpiamos la sangre de tributarias y perforantes y podemos ampliar de nuevo la eficacia, el contacto, el tiempo de contacto de la espuma cuando llega dentro de la vena. Por ejemplo, Ken Myers utilizando la irrigación ha tenido resultados similares entre líquido y irrigación contra espuma. es un ejemplo de cómo la irrigación va a funcionar también con el líquido. Ese es otro artículo donde un grupo de Egipto lo que han hecho utilizando cánula, no catéter, con irrigación. Otro grupo, cirugía. Básicamente, a un corto plazo tenían una oclusión de 88% en los dos grupos y la satisfacción del paciente era similar en los dos grupos. Entonces, simplemente la irrigación con cánula y espuma puede ayudar a tener resultados interesantes. Entonces, el secreto de la irrigación es que durante la tumescencia y al final de la tumescencia podemos, por una parte, irrigar la punta del catéter que está cerca del callado y toda la safena proximal. Por otra parte, a través de la gocánula que está por abajo, vamos a irrigar toda la parte baja. Entonces, la combinación de la irrigación proximal con la irrigación distal va a realizar una vena básicamente vacía de sangre antes de poner la espuma. Ese es el catéter con la punta cerca del callado y al final se pone la espuma. ¿Y qué pasa? Lo que resulta es una venita de un milímetro o menos es un pil blanco que es la espuma que permanece así porque está la tumescencia porque estaba antes el suero fisiológico luego la espuma y está también la acción de la adrenalina porque la adrenalina va a mantener la vena de tamaño muy pequeño por el espasmo farmacológico además además del espasmo inducido por la tumescencia mecánico entonces una reducción de tamaño mecánica que se copla con una reducción de tamaño química que permanece por unos 10-15 minutos y esa es una posibilidad para tratar también tributarias que van a entrar dentro de la safena interna molestando con este método se va a bloquear también la posibilidad del flujo a través de tributarios bueno hemos valorado si este método tiene su eficacia por esto combinando la esclerosis con catéter por ejemplo en este caso de la safena interna catéter dentro de la safena interna tumescencia y irrigación y flebectomía de ramas tributarias bueno se puede hacer la flebectomía o se puede hacer luego la flebectomía se puede hacer la esclerosis luego lo que queréis nosotros preferimos hacer todo en un tiempo porque los italianos son muy las italianas son muy muy exigentes no quieren esperar hacemos todo en un tiempo esclerosis de la safena flebectomía tributaria bueno en este estudio se puede ver como la esclerosis de la safena interna y tributaria con flebectomía en este caso la safena anterior en este caso la safena externa y tributaria con flebectomía ¿qué ha pasado? hemos publicado este artículo hace tres años donde aclaramos cómo el catéter con espuma por medio de la tumescencia por medio de la irrigación va a conseguir resultados interesantes fue publicado en el European Journal of Vascular Endovascular Surgery vamos a valorar este estudio hemos tratado 88 pacientes perdón 88 miembros con varices con varices primaria y incompetencia de la vena safena interna como se puede ver es un estudio muy muy masoquístico muy masoquístico ¿por qué? porque el tamaño de la safena es enorme cuando vosotros valoráis la literatura sobre láser radiofrecuencia lo que sea espuma la mayoría de los estudios tienen un tamaño de safena interna de 5 o 6 milímetros lo que significa que la válvula terminal de la safena interna es probablemente competente de todas maneras es una safena pequeña nuestra safena nuestros pacientes tenían una safena que tenía un tamaño medio de casi 8 milímetros al tercio proximal del muslo entonces una safena muy grande donde la tumescencia está indicada donde la irrigación está indicada entonces es un estudio masoquístico porque tratando venas menores con un tamaño menor sería mucho más fácil conseguir resultados maravillosos entonces en este caso tratamos venas grandes y esa es la dosis que hemos utilizado por cada miembro por cada safena interna 7 mililitros de espuma en estos casos como hemos trabajado en anestesia local canulizamos la vena con un kit y ese es el catéter 4 french que tiene la punta flate obstruida la punta cerrada y tiene dos agujeros por el lado de este catéter utilizamos una tumescencia con epidacaína con adrenalina y luego hay la enfermera bueno que va a rellenar la vena de suelo fisiológico en el mientras yo hago la tumescencia utilizamos la espuma la espuma se fue utilizada la espuma con tetra de sulfato de sodio 3% combinada con CO2 y O2 y formamos la espuma con el método tesari y la introducimos por medio del catéter 4 french ese es un ejemplo del kit que hemos utilizado luego al final ponemos media elástica en la gran mayoría de los casos por ejemplo en este caso utilizamos una media elástica 35 milímetros de mercurio que es la estuba 35 el paciente anda muy muy rápidamente y ese es un estudio también que hemos publicado sobre la posibilidad de utilizar una media elástica luego de esta operación con catéter y fin bueno adelantamos ¿cuál es el follow up? bueno el follow up lo hemos hecho a un año perdón a un mes a 6 meses a 12 meses y a 3 años 36 meses es un follow up clínico y ecocolordórico valoramos ahora los síntomas relacionadas a la procedura básicamente el dolor es muy poco porque es simplemente el dolor de la aguja que pone la tumescencia en 3-4 lugares por ejemplo del musio la parestesia muy muy poco y la la pesadez también a 7 a 3 días a 7 días como podéis ver son síntomas muy muy pequeños el dolor luego de la operación es casi nada entonces los síntomas antes y después de la procedura a 40 días después de la procedura van a mejorar lo que es el dolor lo que es la pesadez lo que es la parestesia antes y luego de la procedura tiene una mejoría que es estatísticamente significativa ahora hablamos de la recurrencia clínica cuántas varices van a volver en el miembro operado esa es la recurrencia clínica básicamente a 3 años los 5% de los miembros operados tienen nuevas nuevas varices naturalmente eso es una cuestión no solamente de safena pero también una eficacia también por medio de la flebectomía que han sacado las varices entonces una recurrencia clínica de 5% a 3 años recordamos que son safenas de 8 milímetros de tamaño medio hemos también tratado pacientes de safenas de 12 de 13 milímetros que son masoquistas safenas por masoquistas decimos ok ahora vamos a valorar el resultado que yo pienso es el más importante como se puede ver aquí tuvimos a 3 años un 89.4% de oclusión residual persistente ok como un 90% pero cuando valoramos los pacientes los miembros perdón que tienen recanalización solo el 3.5% a 3 años tiene un reflujo los 7.1% tiene una vena recanalizada pero con flujo anterógrado anterógrado lo que es una vena normal entonces como resultado final del 100% de la safena tratada solamente 3.5% de safena tienen reflujos a 3 años lo que es un resultado extremamente diferente según según mi humil experiencia en comparación a la escleroterapia con espuma tradicional que no podemos conseguir este resultado con una espuma tradicional por medio de la espuma ecoguiada esa es la curva de Kaplan-Meyer que va a mostrar qué pasa según el seguimiento y lo que es interesante cuando utilizamos esta técnica es que la vena desaparece completamente cuando todo va bien se puede ver claramente como la vena va a desaparecer lo que no es fácil conseguir simplemente con la escleroterapia ecoguiada con espuma y eso es un gran avantaje por medio de la tumescencia la reducción de la sangre va a conseguir mucho más fibrosis que trombosis por eso la fibrosis la vena desaparece ahora Fanny va a pasar un vídeo porque por Zoom es mejor que lo va a pasar la doctora Fanny donde vamos a ver un momentito por 4 minutos cerca la canulación la irrigación y la tumescencia canulizamos la vena con una aguja por ejemplo 21 Gouge y luego de canulizarla eso ya todo el mundo lo hace con el láser con radiofrecuencia naturalmente luego de canulizarla con la aguja vamos a pasar el gilo guía dentro de la vena un gilo guía muy pequeño para canulizar toda la vena y luego del gilo guía vamos a poner naturalmente el catéter perdón antes el introductor y luego el catéter dentro de esta vena todo lo hacemos con material muy pequeño que se utiliza también por una canulización transradial para reducir toda la molestia decimos y también para canulizar venas pequeñas de 3-4 milímetros podemos canulizarla bien también con este material bueno como se puede ver aquí podemos por una parte utilizar la irrigación por medio del suero fisiológico a través del introductor y cuando y eso va a poner decimos la irrigación por la parte distal de la safena cuando ahora vamos a poner el catéter dentro de la safena interna lo vamos a poner y a través de la irrigación vamos a irrigar toda la parte proximal de la safena en este caso específico entonces ponemos el catéter luego el catéter llega hasta la punta en este caso hasta aquí de la safena y lo podemos cortar o no cortar y conectamos y ponemos suero fisiológico por dentro del catéter y por dentro del introductor la combinación de suero fisiológico dentro del catéter y dentro del introductor va a vaciar la vena básicamente de toda la sangre que pasa dentro de la vena como estacia y como flujo de tributarias o de perforantes lo que sea luego vamos a poner ahora la tumescencia que va a empezar en el lugar de decimos de donde entramos dentro de la vena y eso bueno no necesitamos la guía ecográfica por hacerlo y eso es lo que vamos a hacer lo que yo llamo una ligadura mecánica por medio de la tumescencia entonces haciendo mucha tumescencia por la parte distal de la safena donde entramos con el catéter lo que creamos es un compartimento de presión muy alta que va a bloquear la sangre que sube por la safena distal y va a bloquear todas las tributarias entonces es como realizar una ligadura distal de la safena porque la safena está completamente aislada de la parte distal y ahora vamos a poner tumescencia dentro de la safena que es donde queremos decimos poner luego la espuma se ve el catéter en este caso es una procedura que se hace en un ambulatorio chirúquico lo llamamos aquí así en Italia se ve el catéter y bajo la guía ecográfica se ve el catéter muy muy cercanos a donde pasa el catéter para que realizamos una tumescencia dentro del compartamento safeno y no fuera del compartamento safeno para crear la máxima reducción de tamaño posible dentro del compartamento safeno y la safena se va a reducir a una vena de muy pocos milímetros decimos Fanny si tú quieres ahora puedes pasar el segundo vídeo porque no nos sirve para verlo todo esto en el segundo vídeo se ve la primera parte un poquito y también se va a ver ahora lo vamos a ver cómo vamos a utilizar el suero fisiológico ese es el segundo vídeo utilizamos el suero fisiológico a través del introductor ponemos el catéter dentro de la vena de nuevo lo medimos y lo ponemos hasta 5 centímetros del callado porque lo ponemos no muy cercano a la vena femoral como utilizamos la tumescencia y con la segunda seringa vamos a utilizar también el drenaje de suero fisiológico eso es como inyectamos la decimos la tumescencia y ahora vamos a preparar la espuma con jeringas discardit que utilizamos la jeringa sin silicón y vamos a inyectar la espuma dentro de la vena a través del catéter y retrayendo el catéter vamos a dar la espuma un mililitro cada 5 centímetros así que por ejemplo toda la safena del muslo que puede ser por ejemplo unos 40 centímetros va a ser rellenada con 8 mililitros de espuma por toda la safena y eso es lo que va a pasar como compresión final si puedes darme la pantalla de nuevo ahora de nuevo Atilio comparte tu pantalla ok perfecto voy a compartirla un segundito perdón que tenemos que hacer esto porque no pasaba bien el vídeo un segundito solamente entonces ese es el método que hemos visto estamos acabando la presentación ok entonces en el mundo se está difundiendo la utilización del catéter para tratar pacientes sobre todo con tamaño bastante grande decimos porque tratar una safena de 4 milímetros o de 5 probablemente no necesitamos de catéter y de tunicencia eso lo vamos a discutir naturalmente yo amo esta técnica la utilizo en la mayoría de los casos pero hay muchos casos muchos autores que han utilizado el catéter sin tunicencia sin irrigación consiguiendo a 6 meses a 12 meses resultado bastante interesante aún no es un resultado tan bueno como vamos a ver que conseguimos en nuestra experiencia por ejemplo en este caso con catéter y espuma estos amigos de la India han conseguido resultados similares con radiofrecuencia y con catéter con espuma en cuanto a calidad de vida o a venus clínica severity score o venus disability score los resultados a 90 días eran muy similares eso es interesante porque del Egipto aquí había una publicación en el European Journal of Vascular de Vascular Surgery donde se ve claramente que ellos tienen resultados a 3 años muy similar a nosotros donde no está refugio en el 89% de los casos bueno en nuestro caso un poquito mejor pero son resultados interesantes ese es otro caso de Egipto donde se ve que es el resultado a corto plazo era del 92% de suceso esa es una experiencia italiana de Camillo Orsini muy interesante porque ha comparado la espuma tradicional ecoguiada con aguja con espuma por medio de catéter sintumescente en este caso lo que pasa es que a largo plazo porque hablamos de 52 meses entonces más de 4 años a largo plazo la diferencia entre los dos grupos es evidente en favor de la utilización de catéter entonces la utilización del catéter con espuma en este caso ha aclarado un resultado mejor que la escleroterapia tradicional ecoguiada esta es una experiencia polaca del doctor Urbanek donde de nuevo a 18 meses se ve que la la taja de oclusión está cerca del 90% ese es el catéter con espuma con tumescente vamos a mejorar resultados porque a 3 ah perdón a 18 meses tenemos una oclusión residual de casi 90% en estos 34 pacientes otro artículo del Egipto bueno me podía preguntar por qué todos estos estos flebólogos de Egipto utilizan catéter con espuma porque estaban haciendo cursos conmigo en Egipto o en Italia han amado la procedura que es tan barata en Egipto como en Italia tenemos que arrojar el dinero porque no tenemos dinero estamos pobres y por eso utilizamos lo que funciona gastando menos entonces también en este estudio por ejemplo han conseguido resultados bastante interesantes un 84% de oclusión a 6 meses ese es el Brasil otro país donde estuve dando cursos donde la gente estaba interesada a un método tan barato para conseguir resultados interesantes ese es un estudio randomizado controlado entre escleroterapia ecoguiada y escleroterapia con tradicional contra escleroterapia con catéter y tumescencia lo que ha pasado como se ve aquí es que los retratamientos a 28 días o a 6 meses eran mayores en número mayor con la escleroterapia convencional en comparación a la escleroterapia con catéter naturalmente en este estudio se utilizaba otro líquido esclerosante otra manera de hacer la escleroterapia pero los resultados son interesantes en cuanto a comparación ese es un estudio turco de la Turquía donde los pacientes mayores decimos que tiene más de 65 años tuvieron resultados muy similar a pacientes jóvenes cuando se utiliza el catéter con espuma para tratar venas varicosas y safena interna entonces el catéter también en Turquía como en otros países está andando eso al final es un artículo muy importante porque es la primera revisión sistemática y metanálisis de escleroterapia con espuma por medio de catéter y que dice básicamente en este estudio sobre más de 3.600 pacientes entonces un estudio bueno un estudio una valoración muy grande de muchos estudios lo que ha pasado es que claramente los resultados del catéter son mejores que los resultados de la escleroterapia tradicional por agujas en cuanto a eficacia en cuanto a seguridad eso es como una conclusión que avalora que tenemos que utilizar el catéter si queremos conseguir resultados similares al láser y la biofrecuencia ese es un comentario extremadamente importante por Paul Thibault y Kuroch Parsi que son los dos que han hablado que han escrito mucho sobre la tumescencia y ellos básicamente van a decir con claridad se dice no sé si se dice claridad van a aclarar que los resultados con la tumescencia es mayor eficacia menor complicaciones como tromboflebitis como dolor como pigmentación entonces ellos dicen que la tumescencia va a ayudar para conseguir una vena vacía cuando entra la espuma es el secreto decimos de la escleroterapia con espuma andando al final la seguridad ¿qué pasa con la seguridad? bueno complicaciones están pero son complicaciones en nuestro caso en nuestra casuística bastante pocas se puede ver bueno yo personalmente he operado más de decimos más de 2000 pacientes con esta técnica y tuve como 8 pacientes con una trombosis venosa profunda de la pierna del muslo entonces de vena poplita y sobre todo de la pantorilla eso son complicaciones tradicionales lo que es interesante que es una procedura que se hace muy rápidamente en una consulta chirúgica y no es una necesidad de hacerlo en un quirófano verdadero el kit va a costar muy poco y seguramente vamos a gastar mucho mucho menos dinero que radiofrecuencia láser moca pegado la cola la posibilidad de utilizar todo eso que por ejemplo va a costar mucho más y en estos momentos que es bastante complejo que tenemos el COVID que el futuro de la medicina está bastante complejo creo que la posibilidad de utilizar un catéter complevectomía en caso es una posibilidad para conseguir con tumescencia y irrigación un tratamiento muy barato y seguro y eficaz por la safena interna por la safena externa por la safena anterior y podemos tratar tamaños grandes lo que era un grande problema por la espuma y seguramente incluir la tumescencia y la irrigación va a ayudar para conseguir el resultado final ¿por qué voy a mostrar esta diapositiva? es una diapositiva con un atilio muy joven es una diapositiva del 1999 y eso a la derecha es George Fagan George Fagan es un mito bueno ahora no está porque se murió lamentablemente hace unos años él él estaba hablando todo el tiempo de su sueño si quieres conseguir un resultado verdaderamente fantástico en la escleroterapia tienes que vaciar la vena me lo estaba diciendo en Bremen en Alemania hace 20 años todo el tiempo me decía atilio vacía la vena vacía la vena bueno ¿cómo vaciarla? levanta la pierna pone vendaje todo eso va a funcionar poco ¿cómo podemos vaciarla? con la tumescencia y con la irrigación por eso me gusta dedicar todo mi trabajo a este grande hombre de una inteligencia increíble que ha lanzado el futuro de la escleroterapia que lo estamos realizando de forma interesante por eso creo que podemos gastar menos dinero y podemos utilizar una técnica segura con eficacia para tratar la safena y agradezco muy sinceramente por vuestra atención wow muchísimas gracias atilio ha sido una presentación espectacular muy claro muy preciso además un español fantástico y un nivel bueno eso no y un nivel científico también la verdad muchísimas muchísimas gracias voy a ir primero a nuestros panelistas de mis colegas del hospital italiano si quieren hacer alguna pregunta al doctor Cabessi Fanny ¿me escuchan bien ahí? Sí perfecto doctor bueno yo primero lo que quería era agradecerle a Tilio Cabessi el nombre del sector de flebología y nefología en el hospital italiano que haya tenido la diferencia de estar con nosotros y que nos haya brindado su experiencia y que nos haya dado una conferencia tan animada diría yo que se hizo muy fácil de escuchar y de digerir de las conclusiones que yo saco es que está absolutamente claro que la esclerosis ecoviada con catéter y tumescencia es superior en efectividad a la esclerosis sin catéter y sin tumescencia ahora si eso lo comparamos con los métodos de ablación de hoy en día y no entendí mal los números que mostró Cabessi y que reportan en algunas otras series son bastante similares a los resultados con las terapias térmicas o no térmicas y obviamente me parece que el lugar que se va a ganar de este tipo de procedimientos y a futuro sigue mostrando resultados similares a los otros es por el costo obviamente el costo va a ser infinitamente menor y por supuesto para lugares como los nuestros y demás eso hay que tenerlo muy en cuenta por eso estoy preguntándole al doctor y si está de acuerdo fundamentalmente en que la gran ventaja del método sería el costo bueno sí seguramente es el costo eso sí no sé si puedo decir que es más tranquilo bajo el punto de vista de la seguridad porque naturalmente la 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 láser y radiofrecuencia no tienen grandes problemas de seguridad bueno decimos que es una metódica que tiene solo el riesgo decimos de la espuma que es un riesgo controlado en general se habla del 0.2% de trombosis que no se aprofunda naturalmente el costo es diferente probablemente es una técnica muy sencilla muy sencilla que se puede hacer cuando se maneja bien yo personalmente creo que es también no solamente el costo pero un poco también pienso que es más segura porque yo creo que la espuma manejada de esta manera va a ser una cantidad tan pequeña de 5 de 6 de 8 mililitros que básicamente en mi personal experiencia ya lo he dicho 8 casos sobre casi 2000 pacientes de trombosis de pantorrilla y una sola de poplita entonces a ti le doy una pregunta perdón ¿hacen profilaxis para trombosis y trombolismo en todos los pacientes? sí porque en Italia los abocados son terribles entonces lo hago solo el primer día solo el día mismo solamente en casos muy especiales donde hay trombofilia donde había un síndrome post trombótico lo que sea puedo utilizar más pero solamente el día cuando hago la procedura le pongo una profilaxia de comeparina perfecto bueno Fanny sigue con algún otro panelista sí Fanny perdón ¿qué tal? doctor muchas gracias por la presentación en relación a la pregunta del doctor Martínez ¿qué control postoperatorio hace con el ecodopler en lo que sería que se ha leído en algún que otro artículo el FIT que sería el símil al el HIT ¿no? sí entonces lo que hago bueno en el principio por los primeros decimos primer año dos años hemos controlado siempre a siete días a 28 y 40 bueno me parece que ahora no ahora controlamos a siete días solamente cuando el paciente tiene un problema por una cuestión también logística económica ergonómica de nuevo en Italia estamos intentando de crear como un algoritmo para hacer cosas adecuadas bajo el punto de vista económico de eficacia de seguridad y por eso lo controlo el paciente lo controlo a 30 días directamente si no hay si no hay algo que puede sugerir una complicación cuando lo controlaba siete días habían casos con este claro trombo muy cerca o un poquito dentro de la vena femoral común que va a desaparecer completamente a 30 días en decimos todos los casos solamente ocho casos como había dicho que tenía la panturía uno solo que tenía la trombofilia ha tenido una verdad de la trombosis femoropoplic uno solo porque tenía una trombofilia muy grande no lo sabía gracias perfecto bueno los felicito por la presentación la verdad que muy clara muy concisa así como dijo Fanny todas las preguntas que fui escribiendo mientras veía la presentación la mayoría fueron contestadas con su exposición así que los felicito por eso si me gustaría preguntar en cuanto a lo que es el posoperatorio dijo que el día de la cirugía se le ponía el astocompresión con media elástica y eso lo mantiene por tiempo prolongado o cuánto es el tiempo que lo mantiene si bueno la mayoría de los pacientes utilizamos media elástica como un estuva 35 una media de segunda clase lo que sea por 24 24 horas día y noche por 7 días hay pacientes unos 25 30% que utiliza vendaje multicapa adhesivo siempre que no se toca por 7 días luego sacamos el vendaje con la media elástica los Steristrip y porque no ponemos puntos si vamos a través de la piel naturalmente con el acceso transcutáneo y bueno luego en caso de necesidad el paciente toma analquésico lo que va a pasar muy raramente ese es un vantaje claro sobre láser y radiofrecuencia y pegado porque todo el mundo sabe el láser y radiofrecuencia un poquito menos pero láser y pegado tienen tromboflevitis mucho más que esta metódica esta metódica casi no puede tener tromboflevitis porque la espuma está muy reducida compresa presionada por la tumescencia entonces al final la sangre está muy poco y no hay una inflamación que va fuera de la túnica adventicia básicamente perfecto bueno buenas tardes Atilio bienvenido felicitaciones por su excelente presentación quiero poner énfasis que es un método que goza de muchas bondades entre ellas es simple de realizar es accesible económicamente y más teniendo en cuenta la realidad que vivimos que viven vivimos muchos flebólogos en nuestro país es un método efectivo y que si no logramos la efectividad podemos repetirlo sobre todo no dependemos de aparatología que eso es algo importante y bueno tiene una baja incidencia de complicaciones y reacciones adversas que en general como todos los métodos mini invasivos te quería preguntar ¿qué limitaciones encontraste en el método? porque vi que incluso resuelven dilataciones aneurismáticas de hasta 25 milímetros pero ¿qué limitaciones encontraste? y si tuvieras que elegir un método de ablación sé que preferirías este pero teniendo en cuenta lo que es la efectividad las complicaciones ¿cuál aconsejarías? bueno soy un cirujano vascular y por eso cuando hay aneurismas ajenas por ejemplo en el callado o lo que sea me gusta sacarlos porque poner también una radiofrecuencia lo que sea como la espuma en una vena de 25 milímetros bueno no tiene mucho sentido en general naturalmente radiofrecuencia láser espuma con catéter tumescencia va a reducir el tamaño y eso y eso nos ayuda muchísimo las imitaciones antes que nada puede ser el tamaño muy muy grande eso sí y por eso hay pocos casos cuando yo voy a hacer por ejemplo es un detalle técnico no es interesante probablemente cuando hay un grande aneurisma voy a hacer un acceso chirurgical para tomar la safena ligarla y poner el catéter solamente por ejemplo en la parte más proximal en casos muy selectivos entonces el tamaño puede ser un problema puede ser un problema decimos pacientes con trombofilia importante con infección todas las clásicas contraindicaciones que conocemos decimos que probablemente esta metódica como la radiofrecuencia como el láser como el pegado van a tener un futuro de cirugía de tratamiento minim invasivo lo que nos satisfecha por la mayoría de los casos muy bien muchas gracias y te felicito por tu presentación y el excelente español no bueno eso lo voy a mejorar cuando tengo ocasión de hablar bueno en la audiencia tenemos a varios amigos de la casa está el doctor Martín Mazurco que ahí Martín te estoy dando audio no sé si estás hola Martín si como va doctor cabecí me encantó la presentación y lo que quería consultarle era si había utilizado algún método para como las patient reported outcomes los resultados basados en los reportes de los pacientes porque yo hice una pequeña experiencia y realmente lo que noté es que el paciente comparado al hacer tuvo satisfacción similar entre uno y el otro no sé si había tenido la misma percepción digamos del método sí en mi presentación yo he mostrado también los síntomas del paciente decimos en la primera semana o la diferencia de síntomas antes y después de la procedura decimos 40 días después y bueno y como síntomas relacionados relacionados a la procedura eran síntomas bastante tranquilos yo no he hecho en este estudio una valoración de los patient reported outcomes de PRO o el venus clínica severity score o lo que sea Aberdeen varicose brain questioner sabemos que sería interesante pero cuando vas a valorar los estudios de amigos de Egipto o otros lo han hecho y hay también una mejoría de todo esto lo que pasa es que los síntomas van a mejorar y los pacientes van a tener una calidad de vida mejor cualquier cosa tú haces seguramente la diferencia está en la recanalización está en la recidiva está en los costos está en las complicaciones entonces puedo decir que el catéter va a ser muy similar a los otros bien muchas gracias gracias Martín está también el doctor Juan Nigro en la audiencia ahí le acabo de dar audio doctor tiene que activarlo él a ver mientras tanto mientras lo activa a ver ahora 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 sí ahí está perfecto buenas tardes doctor hola Atilio te felicito por la presentación y un poco el genio con estas técnicas para hacer yo te hago solamente un comentario nosotros tenemos muy poquitos casos hechos con catéteres algunos lo hicimos con el sistema de Clarivain con buenos resultados donde por supuesto no utilizamos espuma lo hacíamos solamente digamos con líquido y el aparatito que rotaba y cortaba y rompía el endotemia comparto contigo efectivamente y hace muchos años que hago escleroterapia eco guiada que las dificultades con aquellas venas superiores a 6-7 milímetros digamos que tenemos nos obliga muchas veces a hacer sesiones con FOAN en forma de tipo secuencial nosotros con catéter hicimos dos casos solamente lo hicimos sí con tumescencia pero no con irrigación lo que hacemos habitualmente lo mismo lo hacemos con radiofrecuencia porque en la vela grande utilizamos de diámetro ¿no es cierto? utilizamos termoablaciones lo que hacemos elevamos el miembro a 60 grados luego lo dejamos en 45 grados ¿no es cierto? hecho el Serling al primero y luego hacemos la tumescencia pero me parece digamos muy eficaz digamos este método y realmente muy sencillo y particularmente en los países como los nuestros latinoamericanos que nos empobrecemos cada vez más puede verdaderamente ser una buena salida para resolver el problema a estos pacientes y agradezco la presentación de Figan que para mí es en lo personal mi imagen realmente como flebólogo mundial ¿no? así que te felicito nuevamente a ti gracias Juan bueno se puede decir una cosita lo que me gustaba es que cuando todo el mundo va a hablar muy bien porque es así de pegado de láser de radiofrecuencia estaba utilizando la tumescencia estaba utilizando decimos la flebectomía en la mayoría de los casos entonces yo digo bueno ¿por qué la espuma pobrita no puede tener las mismas cosas? hay una lucha luchamos con las mismas armas utilizamos espuma pero utilizamos tumescencia utilizamos flebectomía ahora vamos a la guerra y vamos a ver quién va a ganar y ahora la guerra la ganamos todos juntos porque tenemos los mismos resultados muy bien bueno el doctor Roberto Venecia está levantando la mano así que le voy a dar audio doctor Venecia a ver demora un ratito a veces esto ahí tiene habilitado para hablar doctor Venecia no se puede conectar hola ahora se escucha perfecto ahora sí bueno tal buenas tardes gracias por la invitación lo felicito doctor Cabez y ya lo habíamos escuchado acá cuando estuvo en uno de los cursos que dio el doctor que trabaja en la universidad de Salvador yo en lo personal hace bastantes años ya que realizo la escleroterapia por punción en el tratamiento de la insuficiencia de los ejes largos afenas y mis preguntas son fundamentalmente técnicas primero usted dijo que realiza muchas veces como nos pasa acá también porque nuestros pacientes también son exigentes y quieren que le solucionemos casi todo en un solo procedimiento utiliza la combinación de técnicas ya sea la escleroterapia y la microcirugía qué hace primero la escleroterapia o la microcirugía y por otro lado hace toda la técnica de microcirugía solo con anestesia local o la potencia con algún tipo de sedación o algún otro procedimiento y por otro lado otra pregunta que quiero hacerle es cuando hace las punciones para la tumescencia usted dijo que hace entre 3 y 4 punciones a lo largo del muslo la hace en forma ascendente desde la pierna hacia la ingle gracias esas son mis preguntas ok la primera pregunta bueno la flebectomía sí la hago básicamente si estoy solo la hago luego de haber esclerosado la safena por medio del cateto entonces escleroso la safena y cuando he acabado voy a dedicarme a las varices así que la espuma ha decimos ha entrado en caso en varices y tú vas a sacar varices porque mejor que la espuma no va a subir dentro de vienas abiertas por medio de la flebectomía bueno lo que pasa es que la hago luego de haber tratado la viena cuando tengo ayudante el ayudante hace la flebectomía casi cuando yo hago el catete casi contemporáneamente pero en general la flebectomía inmediatamente después del catete la sedación no porque es una procedura que se hace toda en anestesia local y la safena que es la función bajo la anestesia local la adolescencia y la flebectomía utilizamos una grande cantidad de anestesia local en epivacaina 0.1 que es una concentración muy muy bajita que te permite de utilizar 300 mililitros en caso 200 mililitros para cubrir toda la pierna decimos todo donde están varices la tumescencia la hago de forma centrípeta para que voy cerrando progresivamente toda la vena hasta el callado para que vacío la sangre de donde empiezo de donde creo la ligadura mecánica como le hemos llamado hasta el callado así que básicamente la vena está completamente o casi completamente vacía de sangre muy bien muchas gracias de nada bueno gracias doctor venecia coordinando las preguntas de la audiencia está doctor bausá moreno hernán algún comentario o alguna pregunta y gracias fanny muchas gracias doctor cabez y muy muy linda su presentación también voy a pasarle algunas preguntas que hicieron los participantes bueno hay una pregunta acá del doctor Cohen él está preguntando a su criterio si este procedimiento es superior o no al procedimiento por moca yo no utilizo moca no es fácil para mí decir mi experiencia bueno valorando la literatura creo que los resultados son similares porque moca láser radiofrecuencia alcanzan al 90 95% probablemente a tres años eso es lo que sabemos pero me pido es tan importante alcanzar al 96 y no al 94 para gastar 400 dólares más es una pregunta muy tonta pero entre 93 y 96 no creo que es importante pero es importante el paciente entonces el paciente al final no va a cambiar mucho si es el 92 o el 96 por ejemplo y sobre todo la calidad de vida y luego lo que va a pasar en el sistema sanitario y todo eso bueno acá tengo otra pregunta del doctor Juan José Vera Gómez él es de Perú y está preguntando acerca de las características del catéter que usted utiliza hay algunos otros han preguntado también por el chat podría describirnos un poquito las características del catéter en cuanto el grosor si es multifenestrado si tiene un solo orificio etcétera sí entonces es un catéter que está bueno eso es lo que utilizamos está en este kit preparado por laboratorio italiano pero es un catéter que en general sería ideal cuando tiene una punta se dice punta creo cerrada y tiene orificios cerca de la punta uno decimos por un lado uno por otro lado tiene dos orificios casi al mismo nivel y legermente diferenciados como nivel pero muy cercanos a la punta dos orificios la punta está cerrada flechada en portugués entonces es un catéter de cuatro french que es la largitud me parece que es de 80 centímetros para tratar simplemente toda la pierna en caso porque hay casos cuando yo introduzco el catéter a nivel por ejemplo de la panturilla cuando el reflujo llega por ejemplo a la parte distal de la pierna son casos raros porque la mayoría va a nivel de la rodilla o sobre de la rodilla lo que sea pero en el caso lo puedes canalizar también con este catéter bien gracias pido disculpas el doctor Juan José Vera Gómez es del Paraguay el doctor José Salas que es del Ecuador está preguntando si tiene experiencia con este procedimiento en la vena safena externa sí naturalmente como he mostrado una diapositiva el estudio que yo he mostrado era sobre safena interna para reducir vallas para no tener factores confundientes pero en general utilizamos por safena externa por safena anterior por safena interna también por residivas cuando podemos canalizar la clásica residiva con una red varicosa a la ingle que con la ponción ecográfica ecogriada con aguja es un poco más complejo se hace pero los resultados son lo que son cuando tú puedes poner el catéter por ejemplo en una residiva en una safena anterior por 10 centímetros lo que sea 15 centímetros la espuma va a rellenar perfectamente la red varicosa previamente reducida de tamaño con la espuma y también Kuro Sparsi y otros colegas la utilizan catéter retumescente espuma por malformación venosa eso es muy importante la malformación venosa es una esponja es una red varicosa es muy compleja ahí necesitamos muchas sesiones de espuma con este método con retumescencia vaciando la vena antes de poner la espuma conseguimos resultados mejores con la safena externa sí de nuevo idealmente ponemos la punta del catéter a 5 centímetros del callado o si necesario en la Giacomini cuando tenemos refugio por ejemplo por la pérdida o lo que sea y subiendo ponemos la espuma resultados decimos similares bien bueno muchas gracias el doctor Alejandro Padilla de Bariloche hizo una serie de preguntas algunas ya las ha contestado usted utiliza siempre tetradecir sulfato no usa polidocanol bueno en general utilizo el tetradecir sulfato de sollo que es un poco más potente antes que nada y tiene burbucas un poco menores decimos el polidocanol tiene el vantaje que la duración de la espuma es un poco mayor eso sí cada uno puede utilizar lo que quiere personalmente pues que tratos ajenas a menudo bastante mayor como tamaño prefiero utilizar el tetradecir sulfato de sollo bien perfecto puede utilizar el polidocanol naturalmente bien bien y acerca del tratamiento con la con la safena externa también pregunta el doctor Padilla que hace en el caso de que tenga alguna desembocadura de una gemelar sobre la safena externa lo 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 digamos trata de retirar un poco más el catéter no compromete la desembocadura cuéntenos un poquito de eso sí bueno yo digo que la espuma es inteligente porque cuando tiene un callado con una vena profunda por ejemplo la gemelar o la vena femoral o lo que sea la espuma separa exactamente donde llega la vena profunda ¿por qué? porque el flujo de la vena profunda es tan grande que va a limpiar y la sangre molesta la espuma así que la espuma no puede subir dentro de la vena profunda en la casi tonalidad de los casos y eso ocurre también en la vena safena externa con la vena gemelar pongo la punta de nuevo unos 5 centímetros por abajo por abajo del callado entre la safena y la vena gemelar porque no me gusta bloquear el drenaje de la vena gemelar poniendo la punta a nivel de la poplitea en este caso porque sería creo una tontería obstruir un flujo profundo perfecto tengo una preguntita más el doctor Oscar Ramírez pregunta si hace durante el procedimiento de más algún tipo de alguna posición extra con la pierna del paciente por ejemplo trendelenburg si todo el procedimiento se hace en un trendelenburg bastante fuerte decimos porque hacemos también la florectomía cuando tú haces la florectomía de nuevo idealmente tienes que minimizar el sangrado hematomas lo que sea por una parte y eso con el trendelenburg se va a reducir muchísimo este problema a través también de la anestesia con tumescencia sobre todo los lugares de la florectomía por otro canto el trendelenburg un poquito va a reducir el tamaño de la safena antes de la tumescencia y luego de la tumescencia permanece bastante reducido yo he controlado muchas muchas veces esta safena luego de la adolescencia y luego de la espuma en general por un mínimo de 15 minutos no va a cambiar nada si el paciente no se mueve no habla mucho no ríe no canta no baila porque para mí es muy importante que el paciente permanece acostado y móvil sin hablar por los primeros 2-3 minutos y luego puede hablar naturalmente pero mejor que no se mueve por unos 10-15 minutos muy bien gracias creo que queda una preguntita más Fanny bueno estamos bien de tiempo bien el doctor Pablo Roca está preguntando si en el caso de ser necesario luego de la escleroterapia si ha requerido hacer alguna algún tipo de punción si se ha formado tromboflevitis como para extraer coágulo bueno pues que la espuma la ponemos solamente en la sacena interna o externa o anterior esa es una vena muy muy profunda bueno profunda en los derivos de un centímetro y medio dos centímetros tres centímetros bajo de la piel en este caso hay muy pocos casos muy pocos pacientes que desarrollan una decimos flebitis superficial muy muy pocos casos como he mostrado y en este caso mejor no hacer nada de punción porque es una vena profunda y no vamos a sacar casi nada en sacena yo no utilizo la espuma en tributaria la donde que la tributaria ellas sí que tienen coágulos y voy a cuando en caso voy a hacer la punción para drenar decimos este este coágulos pero yo no hago espuma en tributaria cuando hago esta este procedimiento cuando hago solo espuma simple dectomía en casos particulares eso sí voy a tener en caso coágulos y luego de unos 15 20 días en caso voy a hacer el drenaje por medio de una aguja 18 días perfecto bueno muchas gracias doctor Cabeza y por el momento ya no hay más preguntas del 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 público muchas gracias de nada bueno bueno ahí me dice que está conectado que se pudo conectar Rubén Beletaz bueno lo habilitamos para que nos haga algún comentario para que por lo menos lo salude al doctor Cabeza no creo que haya podido escuchar pero bueno que nos dé su su comentario buenas tardes Rubén nos escuchás podés hablar ya tiene habilitado el micrófono hola me escucha sí perfecto buenas tardes bueno buenas tardes perdón por los problemas técnicos quiero crear un comentario nada más una visión de realizar mucho láser endovenoso mucha ablación térmica otra manera de ver las cosas creemos que estamos en una nueva era que se llama el MEBA que significa era moderna de los procedimientos endovenosos y los dos grupos serían las PT térmicas cumescentes y las NTNT entre las cuales las que destacamos son las esclerosis con espumas optimizadas o sea todos partimos desde la crioterapia con líquido cuando empezamos que tenía un poder una eficacia de un 63% al año después aparecieron los FOAM con un 72% a los dos años de eficacia y después aparecen las espumas que van mejorando se van optimizando como el PEM la escleroterapia con catéter interno más anestesia tumescente con la presentación que disfrutamos recién y también ahí realizar radiofrecuencia o LASI y después ecocleroterapia esas técnicas NT ya están alcanzando el porcentaje de efectividad del LASI y la ablación térmica en un 95% como decía el doctor Cabessi coincidimos que en nuestro servicio solamente un día un 15% seguimos haciendo procedimientos TT térmicos tumescentes que serían los grandes vasos las partes proximales de la safena pero todos los otros procedimientos la safena mayor por debajo de la rodilla la safena menor distal las colaterales las varices epipartiales y las que estamos haciendo con procedimientos no térmicos no tumescentes que tienen una serie de características la recuperación es más rápida tiene lecciones térmicas la aceptación es excelente no necesita generalmente de tratamientos complementarios y como colorario sabemos que las técnicas TT tienen aproximadamente 15 años de evolución creo que es el momento de aceptar nuevas tecnologías no repitamos el escepticismo como ocurrió con las ablaciones térmicas las técnicas NT están reemplazando en la actualidad a LEPNA en un 90% de los casos nada más gracias por dejar presentar mi pensamiento muchas gracias doctor muchas gracias gracias por su comentario bueno un poco la idea de comenzar este ciclo de conferencias virtuales con todos los métodos no térmicos fue en esa línea creo que Fanny yo tengo una última pregunta para que a veces si Atilio creo que la semana pasada yo escuché una conferencia tuya referente a diagnósticos a ecodopler puntualmente y la verdad que el ecodopler en venoso es bastante apasionante en cuanto a la fisiología la fisiopatología y la hemodinamia pero también recuerdo que terminaste esa conferencia diciendo que si bien es muy apasionante y que conocemos mucho pero que nos falta mucho por conocer los tratamientos que hacemos es o quemar o esclerosar o sacar entonces la pregunta puntual iba a ¿por qué crees que aquellos tratamientos que buscan mejorar puntualmente la hemodinamia no han sabido encontrar el lugar frente a los tratamientos más invasivos como son los térmicos no térmicos esclerosis y demás es una pregunta muy mala para mí muy mala difícil porque si miramos a los anglo-saxones sabemos que por ejemplo en los Estados Unidos se hace lo que paga más si tú tomas 50 dólares para hacer una flebectomía mirada dejando la safena estudiando toda la reentrada la punta de fuga bueno bueno tú piensas bueno lo puedo hacer luego llega a la radiofrecuencia y tomas 1.500 dólares 50 o 1.500 ¿qué haces por el mismo paciente? eso es en Estados Unidos algo similar con el sistema privado o público algo similar pasa probablemente en Italia no sé en España no sé en Argentina entonces hablamos de evidence based medicine o reimbursement based medicine esa es la cuestión que va a ruinar la medicina tenemos que hacer la cosa justa no la cosa que da más dinero o da más gloria o da más no sé cómo decir potencia de conocimiento la cosa justa si la cosa justa costa 50 dólares o gana 50 dólares es un problema probablemente es un problema bueno la pregunta fundamentalmente es muy difícil abstraerse del tema económico pero si uno pudiera hacer el ejercicio de dejar la economía de lado los procedimientos que buscan una cura hemodinámica son igualmente efectivos que todo lo otro que poseemos bueno responder no es tan fácil decimos esto los procedimientos hemodinámicos chiva o simplemente una flebectomía mirada dejando el eje safénico tiene su sentido sobre todo cuando la safena tiene una válvula terminal competente ya está aclarado por Zamboni y otros que cuando tú sacas simplemente tributarias y vas a poner una ligadura a ras de la safena es el primer tiempo de la chiva 2 vas a tener resultados extremamente interesantes por ejemplo a 3 años o 5 años porque la válvula terminal es competente y eso va a hacer un resultado que tiene buena duración cuando la válvula terminal es incompetente y el tamaño es de 7 8 9 10 milímetros probablemente la flebectomía necesita algo más que es el segundo tiempo de la chiva 2 o que es lo que sea entre un año o dos años luego de la procedura de nuevo en Italia no solamente en Italia decir a una paciente yo te hago una flebectomía o te hago una esclerosis distal pero casi seguramente en un año te hago otra procedura bueno no es tanto interesante bajo el punto de vista económico ergonómico moral entonces la procedura hemodinámica es interesante pero creo que tiene que ser muy guiada no porque tenemos que pegar cocinar todas las zafenas no eso no simplemente que necesita una estrategia y esa estrategia en este mundo no es tanto interesante aún sería muy interesante la estrategia hemodinámica bueno muchas gracias Atilio de nada seguimos Pani si bueno le hemos sacado jugo a Atilio así decimos acá nosotros con todas las preguntas que le estuvimos haciendo bueno voy a pasar a invitar al doctor Ríos de Córdoba que lo voy a ascender a panelista para hacerlo más interactivo lo que normalmente estamos haciendo Atilio es al final de las presentaciones presentamos casos clínicos y los invitamos a los demás colegas de la audiencia a que lo hagan y discutimos a ver cómo hubiéramos resuelto el caso los distintos especialistas presentes así que Jorge ya estás ya te estoy viendo como panelista si quieres habilitar tu micrófono y la imagen también voy a compartir mi pantalla para presentar para presentar ahí está bueno buenas tardes muchas gracias al comité por permitir a los médicos del interior poder presentar algunos casos de nuestra experiencia propia ¿cómo se pasa la siguiente? yo te paso te lo tengo habilitado acá bueno este caso es una paciente de 59 años de La Rioja yo soy de Río Cuarto de provincia de Córdoba que son antecedentes familiares tienen insuficiencia venosa 4 embarazos con un sobrepeso con un índice de masa corporal de 31 a predominio de bien tipo manzana la obesidad que tenía no tenía antecedentes quirúrgicos y niega ningún tipo de alergia la próxima bueno presentaba el motivo de consulta era una úlcera en pierna izquierda de 18 meses de evolución con un aumento de tamaño que en los últimos 20 días aumentó su intensidad de dolor con edema y ya en los últimos días presentaba permanente dolor que no dormía de noche que es lo que lo motiva a consultar al examen físico estaba en una clasificación CR6 varices visibles en el trayector de la vena safena y en el muro anterior y en la región anterior de pierna tenía secreciones muy malolientes pulso periférico todos presentes en ningún sopro negativo y tenía un índice de tobillo-brazo 107 se le indicó el motivo de la consulta de analgesia antibiótico y vendaje y se le solicitó un ecodoppler en el ecodoppler encontramos un fallado de 26 milímetros y a nivel del muslo a 15 centímetros por debajo de la arcada una safena de 10 milímetros esa safena recorría todo el miembro inferior hasta la región premaleolar y como había dicho anteriormente presentaba una tributaria en la región anterior de pierna que se dirigía hacia el dorso del pie con reflujo acá en esta imagen podemos ver el reflujo antemanior de Valsalva el aneurisma que tiene sobre la unión safena-femoral y el reflujo la alta velocidad de reflujo que tiene con Valsalva y continúa en forma permanente la próxima bueno ahora la pregunta que vamos a hacer a toda la audiencia es el doctor Ríos está entonces contándonos un caso clínico de una paciente que vemos que tiene dos úlceras de bastante mal aspecto abiertas en este paciente quien propondría realizar un procedimiento de ablación endovascular en este momento que la úlcera está activa ¿sí? Bien están votando bueno vemos que 58% de los flebólogos hoy presentes harían el tratamiento con la úlcera activa y un 42% no intentarían no sé si como primer tratamiento ya definitivo un tratamiento más conservador o un tratamiento quirúrgico pero no endovascular la segunda pregunta al respecto es al momento de tratar esta avena safena magna que vemos que está insuficiente y muy dilatada ¿qué método elegiría para tratarla? Si una esclerosis secoviada con cateteritumescencia como nos acaba de exponer el doctor Cabeci una esclerosis por función tratamiento con cianocrilato ablación láser o por radiofrecuencia ablación mecanoquímica o cirugía convencional los invito a los panelistas a que nos den su que hubieran hecho mientras esperamos que todos participen Atilio ¿cómo lo hubieras tratado? Bueno personalmente he tenido estos casos de callado tan grande bueno hasta hace 2-3 años crosectomía stripping ahora de verdad en casos rarísimos hago crosectomía y stripping muy muy raro entonces puedo intentar esclerosis y ague con cateteritumescencia pero con un ganchito voy a tomar la avena safena a 15-20 centímetros del callado para que el catéter tiene que cerrar solo esta parte para mejorar el resultado a largo plazo y seguramente cuando no tengo que cerrar toda la safena de 60 centímetros el resultado final es mejor bien bueno de nuestra audiencia vemos que hay de todo un poco un 30% se aventuran en hacerle la esclerosis guiada con cateteritumescencia o sea que han escuchado la charla y están enunciados pero sí también muchos harían método térmico ¿no? láser o radiofrecuencia 30% láser ¿puedo decir una cosita? sí ese es un típico caso cuando yo hago un montón de tumescencia al callado aquí es necesario porque es muy grande bien no sé si Mariana Carolina hubieran hecho alguna ¿cuál de estas terapéuticas hubiesen elegido? yo así como decía el doctor Cabessi haría mucha tumescencia y haría láser o radiofrecuencia un método térmico en el tratamiento de la avena safena pero con hincapié en el tema de la tumescencia y quizás algo combinado en muslo térmico e infrapatelar sí algo más de espuma bien claro esa sería la tercera parte de la pregunta a resolver es qué haríamos infrapatelarmente qué tratamientos combinarían si es que combinarían algún tratamiento no térmico infrapatelar y cuál sería en ese caso si una esclerosis un tratamiento con cianacrilato una ablación mecanoquímica o ninguno es un paciente que tiene un C6 úlceras activas bueno acá sí hay una amplia amplia mayoría que haría esclerosis 90% o sea casi todos muy poquitos harían un tratamiento con cianacrilato una ablación mecanoquímica y algunos no harían un tratamiento infrapatelar bueno muy bien doctor Río nos quiere contar cómo finalizó el caso yo soy cardiocirujano y a la paciente le propuse hacer una cricentomía con safenectomía por debajo de la rodilla la cual la paciente se negó a la misma y por situaciones económicas que ella comentaba que no podía estar mucho tiempo viajar de la rioja a rio cuarto en ese mismo acto le hice el ecodoppler le hice un esclerosis ecoguiada con función única a la altura suprapatelar con polidocanol del 2% con el método de Tesari a la semana siguiente la CIT había cambiado totalmente su sintomatología ya no tenía más dolor el aspecto de la úlcera estaba un poco mejor y le volvió a hacer una segunda sesión por debajo de la rodilla con polidocanol al 1% en vía retrógrada elevándole la pierna en posición en el embur y bueno eso fue todo el tratamiento que le hice acá están las imágenes esta imagen si ustedes vieron anteriormente comenzó el 22 de junio esta imagen fue el 26 el 14 de julio y esta el 4 de octubre cuando viene a control ya con úlcera curada le pedí eco de control en marzo de este año y por la pandemia no vino más me llamó el mes pasado y me dice que se encuentran en óptimas condiciones que está haciendo actividad física que le había recomendado para que baje el peso ese es todo el caso o sea que en 3 meses 4 meses el doctor logró el cierre de la úlcera logró el cierre siempre de la úlcera sí y lleva 2 años asintomática todo atajado bueno muy bueno algún comentario para hacerle al doctor Ríos la verdad que uno ve las imágenes y de cómo estaba parece mentira que pudo haber cerrado en esos tiempos pero pero sí bueno un poco hay una mano levantada de la doctora Lawson Fanny bueno le damos la palabra dejo de compartir mi pantalla hola Victoria querés hacer algún comentario o alguna pregunta doctor quería preguntarle al principio cuando el paciente fue a la consulta ¿la úlcera estaba infectada? sí bien ¿y cuánto tiempo le hizo el procedimiento? no le di antibiótico y a los 5 días volvió para hacerse el ecodopler y en ese en ese mismo momento le propuse de hacerle un poco más de antiguo y hacerle cirugía y ya se negó por cuestiones económicas porque no era de Rioja por las distancias que había el cuidado para quien le iba a cuidar entonces bueno en ese mismo momento le propuse hacerle la esclerosis ecoguiada confusión y aceptó así que en ese mismo momento se lo hice bien perfecto y a la semana siguiente le hice a nivel infrapatelar en vía retrogrado bien y el seguimiento de esos pacientes doc como eventualmente como lo hace codopler ¿cuánto tiempo le pide? a la semana bien luego la semana y el mes nada más que esta paciente es difícil manejar por su situación económica y rebelde para todo entonces bueno tengo muchas imágenes entonces no le puedo hacer un buen seguimiento de hidrografía es más el seguimiento clínico de lo cual ella me refiere que hoy se encuentra sintomática total y el hincapié que le hago en que baje de peso no solo por su pierna sino por su su diabetes y su hipertensión más adelante perfecto gracias doctor no por favor gracias a vos bueno gracias doctor Ríos y a todos los invitamos a que nos manden sus casos clínicos a nuestro mail así en este espacio también debatimos entre todos algunos casos que pueden ser controversiales o algún caso que tengamos que resolver y queramos la opinión de nuestros colegas bueno creo que estamos en tiempo estamos pasados un poquito si no hay más comentarios creo que hasta aquí llegamos agradecerle infinitamente doctor Cabeci por su generosidad de compartir su conocimiento y además de ser tan cálido hemos pasado una tarde muy provechosa muchas gracias a vosotros por esta posibilidad de compartir y bueno de verdad muy interesante compartir también preguntas respuestas y casos clínicos gracias muchas gracias doctor Cabeci bien nos encontramos en dos semanas probablemente un jueves será para abordar ya algo de tratamientos térmicos después de estas tres jornadas que fueron sobre métodos no térmicos les recuerdo que si quieren volver a ver este webinar va a estar en el canal de YouTube ya les mandaremos el acceso por mail y cualquier duda cualquier pregunta nuestro mail siempre está abierto para seguir en contacto bueno muchas gracias y buenas tardes a todos gracias muchas gracias hasta luego gracias